La noche de brujas se adelantó tanto para Santos como a Chivas, quienes de último momento pudieron llevarse solo un punto. El ambiente de Halloween en territorio Santos-Moralo, se empezó a sentir con la presencia de personajes terroríficos como el mismísimo Diablo, Zombie, Catuble, Angel, Joker, versión porra y a F.W. de William Laney. Se va a dejar los buenos de hoy, de hoy, se va a dejar los buenos de hoy, vamos a desquitar lo que nos hizo con los callados. Pero el drama de esta tarde noche se produjo minutos previos al Santos-Chivas, cuando una aficionada sufrió un desmayo. Con un estadio prácticamente lleno, ya un año de la despedida del Coloso de las Carolinas, El partido inició interesante. Quedándose solo en eso, ya que las verdaderas emociones se vibraron desde gradas, ante los errores a nivel de cancha. Ante la espera de que ambas escuadras realizaran algo importante, en tribuna espontáneos dirigentes de olas, intentaron realizar tsunamis humanos, pero solo consiguieron pequeñas corrientes. Con suspiros entrecortados, al minuto 87, Cristian Benítez abrió el marcador para los de cazar. Pero como si hubiera habido brujería, Omar Hechizo no pasaron ni dos minutos para que Chivas igualaran, por conductor de Omar Arellano. Y como si estuviera haciendo costumbre en el coronamio, la violencia nuevamente estuvo presente, con peleas entre segundo aficionados. Con esta igualada, Santos consigue mantenerse en segundo lugar del grupo 1, mientras que el rebaño sagrado se rezaga en el cuarto sitio del mismo sector, alejándose cada vez más de la liguilla. ¡Suscríbete al canal!